Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatur Wars, soy Minkov y estamos con el primer capítulo de una nueva serie de vídeos en la que pretendo acercarme a aquellos que estáis iniciando en esto del hobby, en el mundo de los Wargames, en esto de montar miniaturas, pintar miniaturas, crear vuestros ejércitos y bueno ya iba siendo ahora, porque además me lo estáis pidiendo bastantes, que creara una serie de guías o de vídeos con consejos, con tips, etcétera, etcétera, etcétera sobre el mundillo, para aquellos pues que os están iniciando, porque a fin de cuentas las guías de pintura por ejemplo que he hecho, pues son para aquellos que ya tenéis un poco de recorrido en el mundo del hobby y aparte, bueno, estaban también los directos en donde respondí a vuestras dudas, ningún problema y aquellos que os estáis iniciando pues cualquier pregunta que me hicierais, pues yo os la respondía, pero no teníais un apartado muy concretamente para vosotros referido a esto, porque cualquiera de vosotros que acabáis de entrar en el mundillo, pues no preguntáis pues qué es lo que tengo que hacer, cómo empiezo, cómo monto la miniatura, cómo la trabajo, cómo la pinto, no tengo ni idea de pintura, bueno, pues en esta serie de capítulos que va para largo, vale, porque pretendo explicarlo lo mejor posible o que sea al menos bastante entendible para todos aquellos que os estáis iniciando, vamos a ir viendo a través de estos capítulos poquito a poco pues todo lo necesario para que os introduzcáis en el hobby y a partir de estas nociones muy básicas vosotros vayáis pues creciendo poco a poco hasta llegar a límites insospechados. Entonces en este primer capítulo lo que vamos a ver va a ser lo más esencial de todo y es nuestra mesa de trabajo así como las herramientas principales que vamos a usar a la hora de empezar con la miniatura. Nosotros ya hemos comprado nuestra miniatura, la tenemos ahí en la mesa esperando a que trabajemos en ella, bueno pues a partir de ahí vamos a comenzar nosotros nuestra mesa de trabajo y las principales herramientas que vamos a necesitar para empezar a trabajar ya con esa miniatura, así que sin más vamos a ello. Bien, todo tiene un inicio así que es lo que vamos a ir viendo en estas guías y como todo inicio por alguna parte hay que empezar y evidentemente iniciándonos en el hobby siempre vamos a empezar por montar la miniatura, evidentemente no vamos a empezar pintándola, aunque hay quien pinta directamente sobre las matrices, luego las monta y corrige posibles diferencias, es algo que depende del caso yo no recomiendo nunca. Bueno pues el montaje, antes de meternos a montar miniaturas, ver cómo se montan y demás, vamos a comprobar primero o vamos a ver primero todo lo relacionado a los materiales que necesitamos y más o menos cómo organizar nuestra mesa de trabajo para empezar a trabajar en nuestra miniatura, nuestra figura, nuestro vehículo, nuestra maqueta, lo que sea, vale, porque esto es aplicable a cualquier cosa que tenga que ver con el hobby, no sólo de los wargames sino también del modelismo. Y bueno, la mesa siempre hay que intentar mantenerla arreglada, vale, intentar tener siempre todos los materiales que usamos a mano, vamos a ver brevemente mi mesa de trabajo para que veáis más o menos el pequeño desastre de suerte que yo tengo, pero bueno como veis tengo las pinturas y los materiales almacenados aparte de en varios cajones, generalmente ahora que no voy a pintar pues esto estaría pues lleno seguramente con todas las pinturas que voy a estar usando en ese mismo momento y mientras las mantengo almacenadas. Mi manera de organizar las pinturas, no tenéis por qué hacerlo así, cada uno que se organice las pinturas como siempre, más que es como todo, cada uno tiene su estilo, tiene sus formas y sus maneras. En mi caso yo por ejemplo las pinturas las organizo por escalas de color, vale, los grises, los verdes, los amarillos, etcétera y así cuando necesito un verde pues sé que en este cajón de aquí van a estar los verdes, en este de aquí van a estar los rojos y los naranjas, etcétera. Luego pues las que las tintas y demás las tengo únicamente si más no recuerdo es por aquí y luego aquí pues las que no me caben, no las más grandes. Luego aquí por ejemplo tengo los colores que más más uso de Vallejo y Army Painter, vale, y luego en el cajón pues tengo el resto de pinturas de esta marca que son botes grandes y no me cabe. Luego como muchos me habéis preguntado cómo conservar el tema de los pinceles, cómo almacenarlos, bien, yo los tengo almacenados de dos formas, vale, una es en un cajón, aquí tengo los más grandes y más que nada en el lateral para que no se me estropeen. Bien, para el resto de pinceles yo tengo esta lata aquí guay de Star Wars, vale, de pañuelos Kleenex, que bueno, lo más probable es que la podéis encontrar en cualquier parte, pero cualquier, incluso esto lo podéis hacer vosotros, vale, con un tubito de estos de cartón de servilletas de estas de cocina, lo tapáis por abajo y podéis dejar abierto por arriba, pues tiene la altura suficiente, vale, para poner pues todos los pinceles en alto, vale, que es la mejor manera de conservar un pincel con la punta siempre hacia arriba. Y luego no, luego por aquí pues tengo mi cestito de atrocidades donde voy echando cualquier cosa así, muchas que puedo usar para mezclas, etcétera, etcétera. El vasito de las mezclas y poco más, aquí voy guardando bits de diversos y no hay mucho más misterio, porque por ejemplo aquí tengo guardado cosas para escenografía, etcétera. La cuestión es que vuestra área de trabajo intentáis organizarla de manera, que lo tengáis siempre todo muy a mano, que no tengáis que trastear mucho y moveros mucho para que os resulte siempre todo más cómodo. Bueno, viendo más o menos cómo está el tema de la mesa de trabajo y haciéndoos una idea, vamos a pasar ya directamente aquí. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo primero que tenemos aquí es una de estas plantillas de protección para corte, vale, yo tengo dos, tengo esta, y luego abajo del foam tengo otra, vale, si os fijáis aquí se remarca el borde para protección extra, porque a veces corto encima y no uso esta, pero yo os recomiendo que compréis una cosita de estas, son muy baratitas, vale, cualquiera os vale, cualquier marca, son todas las iguales, y esto nos va a permitir pues cortar sin dañar la superficie que tenemos abajo. La razón por la que tengo este foam negro no es sólo por protección, sino también para facilitarme luego a la hora de pintar lo que es la vista, vale, el fondo negro ayuda a percibir mejor los colores y a que podamos enfocarnos mucho mejor en la miniatura a la hora de pintar, porque el negro nos permite, nos permite eso. Entonces podéis poner una cartulina o podéis poner, como yo he hecho, un foam que permite pues eso. No es obligatorio, pero sí os va a ayudar bastante tener un fondo de color negro. Nunca os pongáis un fondo de color blanco, vale, en ningún momento, porque el blanco va a reflejar la luz y por lo tanto va a evitar que podáis centraros mejor en lo que es la miniatura, pero bueno, eso ya lo veremos más detalladamente en el tema de la pintura. Ahora vamos al montaje. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? De manera básica, vale, lo que yo recomiendo para el montaje son tres herramientas, vale. Una es esta, es el cuchillo de bisturí de modelismo. Esta es indispensable, la podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades y demás. Hay mucha gente que usa el cúter, incluso si te estás iniciando, pues puedes usar uno de esos cúteres de carcasa naranja, típico pequeño, vale. Yo no lo recomiendo. Y os preguntáis, ¿por qué no me recomiendas el cúter? Verás. El cúter, el seguro que tiene, vale, es muy débil y hay muchísimas posibilidades de que se vaya para abajo, de movimiento mal, os pegáis un corte. Es una herramienta muy inestable, no está diseñada para esto, vale. Entonces yo nunca voy a recomendar que uséis un cúter. Ir directamente a por el bisturí de modelismo, porque no va a ser mucho más caro que un cúter. Y aparte, pues os va a permitir cambiar lo que son las hojas, vale, que están muy baratas y vienen en paquetes de 10 generalmente. Entonces esto es uno de los indispensables. La otra indispensable que yo os recomiendo es el taladro, vale. El taladro a la hora de montar vuestras miniaturas os va a servir para muchas tareas, no solo una en concreta. Os puede servir para miniaturas de metal, pues que hagáis hoyos para crear uniones con alambre o con metal entre diferentes piezas. Os va a permitir, por ejemplo, hacer diferentes efectos en superficies de plástico y metal, como agujeros de bala e incluso para meter cualquier cosilla, pues por poneros un ejemplo. En un vehículo que queramos introducir bien una pieza que no es del vehículo, pues hacemos un pequeño agujerito con esto y acoplamos mejor la pieza. Tiene infinidad de usos. Se puede ver con una herramienta que no es indispensable, pero realmente cuando empiezas a usarla y ves toda la utilidad que tiene esta herramienta, realmente te das cuenta de que sí es un indispensable, ¿no? Aunque parece que no, sí es un indispensable, porque sirve para muchísimos propósitos. La otra que yo recomiendo como indispensable también es un poquito cara, ¿vale? Y acá no me refiero que la más barata puede costar entre 8 o 9 euros perfectamente. Puede que incluso ya la salga más barata. Bueno, esta no es de las más baratas, ¿vale? Estas son las tenacillas de corte para modelismo. No son las mismas tenacillas que vais a encontrar en una ferretería, ¿vale? Estas están diseñadas para cortar plástico de miniaturas en matrices. Tienen diseños especiales. Es una pinza de doble cuchilla. Y esta en concreto, por ejemplo, de tamilla, tiene incluso una forma concreta para hacer más fácil introducirla, ¿no? Introducir la punta en lo que son las matrices. Con esto, sencillamente, al cortar la matriz, separar las piezas es como si cortarais mantequilla. Es muy sencillo con esto. Generalmente se suelen usar tijeras, ¿no? Perfectamente para extraer los bits de las matrices, pero el problema es que la tijera no es una herramienta especializada y tarde o temprano os va a dar problemas. Primero se va a desgastar muy rápidamente. Luego va a crear una presión a la hora de cortar que puede dañar la pieza de plástico. Y en definitiva, con el tiempo os va a dar algún que otro disgusto. Por lo tanto, siempre viene bien invertir en un poquito de nuestro dinero, aunque estemos empezando, porque ya el propósito de estos tutoriales, ¿no? Estas guías explicativas es para aquellos que se están iniciando en el hobby. Pues es invertir un poquito de dinero en estas tres herramientas, ¿vale? Van a ser indispensables y os van a acompañar en toda vuestra vida dentro del mundo del hobby. Van a ser inseparables. Vais a usarlas hasta el final. Luego hay otras herramientas extra que se pueden usar. Por ejemplo, una pinza. Hay diferentes tipos de pinzas. De hecho, venden packs con varias pinzas. Esta es una de varias que tengo que nos pueden ayudar a manipular piezas pequeñas para a la hora de pegarlas no embarrarnos las manos del pegamento, ¿vale? Entonces esto nos puede ayudar en esa labor. Luego, para trabajar las miniaturas tenemos, esta es grande, pero las hay más pequeñas, ¿vale? La clásica lima de uñas. Pues esto nos puede ayudar a quitar las rebabas de lo que es la pieza. Incluso tenemos esta otra lima, que es una lima de agua, ¿vale? de papel. Esta nos puede servir para pulir las piezas y quitar completamente cualquier rastro de rebaban, de corte, etcétera. Y por último, dentro de lo que sería el tema del montaje, pues tenemos los pegamentos. Tenemos dos pegamentos, ¿vale? Son los dos pegamentos que yo recomiendo. Este, el de tamilla, por ejemplo, que es el pegamento para plástico, lo que hace es que funde el plástico, haciendo que la unión entre ambas piezas queden completamente soldadas. Y este es el clásico super glue, ¿vale? Es el cianoclidato. Los hay de muchas marcas, al igual que este. Y todas cumplen la misma función. Habrá algunos que sean mejor, otros que sean peor. Estas son las que yo uso, ¿vale? Pero no son necesarias que compréis estas, ¿vale? Incluso muy baratas. Sobre todo, con el pegamento para plástico yo no recomiendo jugársela. Pero con este sí podéis ahorrar un poquito, porque incluso el superglue es superglue, ¿vale? El cianoclidato, que podéis encontrar en una tienda de chinos, vale perfectamente. Cumple la misma función. Este, concretamente, es un especial que sacó Loctite, que es más espeso y ayuda bastante al tema del montaje, porque no seca al instante. Permite un poco de manipulación antes de que se seque. Por lo tanto, a la hora de trabajar la miniatura en el montaje, viene muy bien. Y bueno, recuerda, este no jugársela mucho con este. Yo recomiendo siempre los de Tamilla, porque Tamilla lleva más de 40 años en el tema del hobby. Bueno, ya más de 40, ya creo que llevan hasta 60 años o más. Y son especialistas, ¿vale? En modelismo. Por lo tanto, ya tienen sus pegamentos muy trabajados. Y de todos los que yo he atacado, este es sin duda el mejor, ¿vale? Los de Tamilla. En este caso es de brocha. Los hay por contacto. Los hay como si fuera una aguja y va soltando gotita a gotita. Por último, otro compañero fiel que más o menos vamos a tener durante bastante tiempo es la clásica masilla verde, ¿vale? Esto nos va a ayudar para rellenar huecos que nos hayan quedado. Ayudar a la soldadura de piezas entre sí, incluso para crear diferentes efectos, ¿no? Podemos usarla para decorar peanas. Hay masillas de otras marcas, o más bien, hay masillas de otros tipos que pueden servir para otros propósitos. Por ejemplo, la masilla de tipo Milliput viene muy bien para hacer peanas. La masilla verde es la que yo recomiendo para el tema del montaje. Incluso podemos encontrarnos masilla que está completamente diluida, en este caso esta es la de Game Workshop, que más o menos nos puede ayudar a tapar algún que otro hueco que haya quedado o burbujita que haya quedado en la miniatura, ¿vale? Entonces tendríamos esta otra, pero esta no es una indispensable porque lo de tapar huecos y burbujas lo podemos hacer con esta, ¿vale? Entonces yo recomiendo siempre intentar usar siempre esta para cogerle y ir cogiéndole el truquillo a esta masilla. Bueno, ahora que hemos visto las herramientas y la mesa de trabajo, os preguntaréis, ¿por qué tengo aquí estas curitas de Star Wars? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte también muy importante que tenéis que tener en cuenta cuando os iniciéis en esto del hobby, incluso para los que ya tenéis tiempo, es la precaución y la seguridad, ¿vale? Con esto os voy a enseñar un pequeño truquillo que muchos de los que están ya en el hobby se lo conocen, es un truco muy viejo y luego otra cosita. Mucho cuidado siempre cuando manejemos este tipo de herramientas, ¿vale? Porque son herramientas muy afiladas que simplemente con una leve pasada nos va a pegar un corte. Es, creo que es muy normal que en el mundo del hobby alguna que otra vez nos hayamos pegado algún corte, pero si podemos evitarlo, mejor. Ahora os voy a decir cómo usar esto para evitar cortes de esto, ¿vale? De la cuchilla, no lo mismo. Pero antes, muy importante es que cuando estés usando pegamentos, ya sea de super glue o de paraplástico, ¿vale? Cualquier tipo de pegamento, esto suelta vapores, vapores muy tóxicos, por lo tanto intentar siempre usarlo en un ambiente aireado, ¿vale? Con ventanas abiertas, despejados y demás, para que no os cause ningún problema. Y bueno, diréis, ¿cómo vamos a usar las puritas estas bien? Vamos a abrir el paquetillo y veréis. Vamos a sacar unas cuantas, porque vamos a necesitar unas poquitas, mira, una, dos, yo creo que con tres, estas son muy grandes quizás, no, con estas tres yo creo que es suficiente. Bueno, veréis, con esto lo que podemos hacer, y lo que vamos a hacer es protegernos el dedo que más va a sufrir los envites de la cuchilla de modelismo, porque cuando cortemos, a veces se va a dar el caso de que se nos vaya de más la cuchilla, y ahí es cuando nos vamos a pegar el corte, ¿vale? Entonces, vamos, yo recomiendo protegerse ambos dedos gordos, ¿vale? Porque son los que van a sufrir. Ya da igual que seáis diestros o zurdos, ambos deditos, hay que protegerlos. Bueno, vamos a pasar cámara rápida. Bueno, ya tengo mi dedo gordo protegido por el reverso tenebroso de la fuerza, o el lado side, como queráis decirlo. Bien, y diréis, ¿por qué he hecho esto? Bueno, si yo cojo la cuchilla de modelismo y estoy cortando, ¿vale? Voy a estar cortando así, por lo tanto, si se me va la cuchilla, va a golpear aquí. Esto va a evitar, en mayor medida, que nos peguemos un golpe muy feo, y por lo tanto, nos cortemos el dedo. Pues vamos a hacer un pequeño repaso antes de meternos ya con lo que son las miniaturas de la mesa de trabajo. Bien. Plantilla para corte, para evitar dañar la superficie sobre la que estamos trabajando. Usaremos cuchilla o bisturí de modelismo, muy importante. No usar el cúter, ¿vale? Y si estáis usando cúter, tratad de conseguir una cuchilla de modelismo lo antes posible, porque el cúter es una herramienta que puede dar problemas y disgustos. No es una herramienta precisa, no es una herramienta diseñada para esto. Taladro de modelismo, ¿vale? Hay de muchos tipos, de muchos tamaños. Este ya no existe, pero tenéis otras marcas que son igual. Ya ves, exactamente lo mismo, ¿vale? Quitamos la broca. Otro indispensable. La tenacilla de corte para modelismo. Otro indispensable que os va a acompañar toda la vida. Limas de uñas o lima de agua para rebabas o trabajar el tema de puntos que queramos limar. Unas pinzas para ayudarnos con las piezas más complicadas y pequeñas y no mancharnos los dedos de pegamento. Pegamento que vamos a usar dos tipos. El cianocrilato para piezas de metal y resina y el pegamento especial para plástico, que ya lo he dicho, está para plástico. Y por último, pues la masilla verde de toda la vida para tapar huecos, tapar agujeros de burbujitas y diferentes cosillas que iremos viendo a lo largo de estos mini tutoriales. Y bueno, esto sería la preparación de la mesa de trabajo. Y por último, en esta pequeña guía sobre la mesa de trabajo, lo otro más importante, la luz, ¿vale? ¿Qué luz vamos a usar o tenemos que usar para trabajar? No solo a la hora de trabajar el corte y preparado de la miniatura, sino luego para pintar. En el mercado hay muchos tipos de lámparas, de flexos, etcétera, que podemos usar para pintar. Lo importante en este caso son dos puntos. El tipo de luz que vamos a usar y la localización o la ubicación de esos puntos de luz. En mi caso, yo estoy usando tres lámparas, ¿vale? Tres puntos o focos de luz próximos más focos de luz ambiental. Tengo dos flexos, ¿vale? Uno a la derecha, otro a la izquierda y luego una luz desde atrás y luego otro flexo desde atrás para alumbrarme completamente la mesa de trabajo. Luego tenemos otras lámparas, que es sencillamente una luz muy potente desde la parte superior, que nos ilumina completamente el área de trabajo. Por desgracia, esas lámparas, yo donde estoy, no existen, ¿vale? No las venden de momento. Por lo tanto, he ido a lo más tradicional y lo más antiguo. Que en este caso, pues como he dicho, son dos flexos, o sea, son dos focos de luz desde derecha a izquierda y luego un foco de luz fuerte desde la parte de atrás para iluminar toda esta parte de aquí. Por lo tanto, la miniatura y todo el área de trabajo queda completamente iluminada. Aparte como extra, la luz que yo tengo en la habitación del estudio tiene la misma fuerza de luz y aparte el mismo tipo de tono de luz que es necesario para este tipo de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Hay que usar, hay que tratar de usar siempre luz blanca, ¿vale? O la llamada luz fría. ¿Cuál es esta luz fría o luz blanca? Ojo porque no toda la luz fría o no todo lo que llaman luz blanca es realmente luz blanca, ¿vale? Es una luz amarillenta más clara. ¿Cómo distinguir entre un foco de luz blanca y un foco de luz amarilla? Pues muy sencilla. En cualquier sitio que de estos que vengan bombillas vamos a darnos cuenta fácilmente como una luz es más clara y otra luz es más amarilla, ¿vale? Si el tono de luz es amarillo no nos vale para pintar porque altera los colores. En mi caso, todos los focos de luz que tengo, tanto en los flexos como en la luz ambiental es este tipo de luz, ¿vale? Es luz completamente fría o luz blanca. Hay que currárselo mucho, hay que buscarlo mucho. La podéis encontrar en halógeno, la podéis encontrar en LED y en el momento que la encontráis. De hecho, aquí tenéis más o menos la capacidad, ¿vale? En la que está catalogada el tipo de luz. Vemos que va desde un naranja pasando un amarillo a un azul. Bueno, pues este es el tipo de luz que tenéis que usar porque cualquier otro tipo de luz os va a alterar la percepción del color y luego no va a quedar como debería de quedar la miniatura a la hora de pintarla. Pero bueno, creo que de manera básica a nuestra mesa de trabajo a la hora de iniciarnos en el hobby no hay mucho más que añadir. Ya sabemos las herramientas básicas con las que vamos a empezar. Es muy importante también el tema de la luz. Necesitamos una zona bien iluminada y aparte pues ese tipo de luz, ¿no? Necesitamos luz blanca en lo máximo posible. Si no la conseguís, pues bueno, tratar de hacerlo porque os va a ayudar muchísimo. Luego pues todo el asunto, ¿no? De tener todas nuestras pinturas, herramientas y materiales ordenados y a la mano. Siempre porque en algunos casos vamos a necesitar ir rápidamente a usarlos por motivo que sea. Y bueno, en esta primera guía hemos visto pues cómo preparar nuestra mesa de trabajo, los materiales que necesitamos y no hay mucho más que añadir. Con esto, todos aquellos que queréis iniciaros en el hobby, ya sabéis las pesquisas más básicas de nuestra mesa de trabajo con la que vamos a estar trabajando de principio a fin en nuestras miniaturas. En nuestra siguiente guía para iniciados, pues veremos ya todo el asunto del montaje de las miniaturas, que es lo que va ya después de haber preparado nuestra mesa de trabajo para montar las miniaturas, pues veremos los conceptos más básicos de montaje y demás, de preparado, de pegado de la miniatura para empezar ya a trabajarlas y a pintarlas. Y bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo en el que hemos visto pues un poquito de cómo organizar el espacio de trabajo, algunos consejillos y además hemos conocido las herramientas más básicas o que se pueden considerar indispensables para empezar a introducirnos en esto del mundo del modelismo o de las miniaturas, ¿no? O de los warrains, como queráis. En general, en el mundillo de este hobby. Y bueno, ahí está. Ya os emplazo al siguiente capítulo en el que veremos el montaje de las miniaturas de plástico en lo que serían las figuras normales tipo Warhammer, ¿vale? Porque hay muchos tipos de miniaturas de plástico. Están las figuras, están los vehículos y cada uno requiere técnicas y nociones diferentes. De momento vamos a empezar con lo normal porque nadie empieza por un tanque. Todos empezamos por el personaje o por una escuadra. Entonces vamos a ver primero esas miniaturas de plástico. Así que muchas gracias a todos por vernos. Ya sabéis, darle un me gusta para que este vídeo llegue bien lejos. Suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades y no perderos ninguno de estos vídeos. Y hasta la próxima. ¡Gracias!